Nuestra preocupación por el tema de las drogas, como creo que es ya suficientemente sabido, y que se está haciendo un número importantísimo de programas para la prevención en materia de drogas. Muchos de esos programas, que es el segundo aspecto que hay que destacar, van dirigidos a los jóvenes. Y, por tanto, esta herramienta va fundamentalmente dirigida a informar, a dar información, una amplia información y unos caminos para que puedan comunicarse los jóvenes con la Consejería de Salud, con todos los temas relativos a drogas, a los jóvenes y a toda la población, pero de una manera especialmente a los jóvenes. La actuación en materia de prevención tiene una importancia mucho mayor. Este portal, ya existía una página web sobre drogas que pusimos en marcha en el año 2003, pero que requería una importante renovación. Por tanto, la renovación ha sido tal sobre la anterior que podemos decir que estamos presentando un nuevo portal sobre drogas que se enmarcaría dentro del portal de salud, pero que debe tener un camino directo de acceso, un camino más fácil, porque sabemos que esa población más joven, cuando se tiene o cuando quiere acercarse a determinados temas, no le gusta pasar por otros ámbitos o no quiere tener que dar demasiados pasos para llegar. Por eso hemos hecho que desde distintos caminos se pueda llegar a este portal directamente a través de los generales de la Rioja ORG o de Salud, pero también simplemente con infodrogas.org llegarán a este portal, que están viendo su página principal. La página está dividida en varios apartados, como pueden ver a la izquierda de la página principal, y en ella se contiene toda la información importante sobre drogas, sobre las drogas, sobre todos los programas y los dispositivos que la Consejería de Salud tiene en este momento para luchar contra las drogas y todos los programas que están dirigidos especialmente a los jóvenes y a toda la población. Y también están relacionados aquellos programas y aquellas entidades que colaboran con la Consejería de Salud en materia de drogas y que tienen programas y que tienen programas que tienen que ver con esta materia. Todas las publicaciones, información puntual sobre cada una de las drogas de que hoy tienen mayor consumo, las van a encontrar en esta página. Datos estadísticos de las estadísticas oficiales sobre consumo de las drogas, están todas ellas puestas en la página. Toda esa información que yo creo que le da ese valor importante, no solo para los más jóvenes, a los que insisto, en los que hemos pensado fundamentalmente para hacer la página, sino también a cualquier persona, a cualquier institución, a cualquier entidad que tenga interés en tener temas sobre drogas, sobre los programas que llevamos a cabo en nuestra comunidad autónoma.